La seguridad social aclara cuando se deja de cobrar el ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital, es la prestación que se reserva para aquellas personas que se encuentran bajo el umbral de la pobreza, pero existen casos en los que puede ser retirada. Así es, atentos a la noticia. El Instituto Nacional de la Seguridad Social, es el organismo que distribuye el ingreso mínimo vital, reservado para aquellos cuya situación económica sea crítica. Aunque un informe publicado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, ha dejado en evidencia, como el reparto de esta ayuda, es desigual entre el territorio nacional. Asimismo, es conveniente saber en qué situaciones los beneficiarios del ingreso mínimo vital, pueden perder el cobro de la prestación económica. A continuación se recogen los casos que podrían provocar este hecho. ¿En qué casos concretos se puede perder el ingreso mínimo vital? Atentos que se las explico rápidamente. La seguridad social establece una serie de factores que hacen que el beneficiario de esta ayuda, deje de recibir esta prestación económica, si se dan unas circunstancias concretas. A continuación se detallan dichas situaciones. Fallecimiento del titular de la prestación. En este caso, si las personas son convivientes, cualquier otro miembro de la unidad familiar que cumpla los requisitos podrá solicitar la ayuda. La solicitud de nueva prestación en este supuesto se debe hacer en el plazo de tres meses, contando desde el día que el beneficiario murió y se percibirá un mes después desde su aprobación, siempre que se realice en el plazo. Si existe una sanción de la administración pública que determine que no se puede recibir la ayuda. Si se sale del territorio español sin aviso durante un periodo mayor de 90 días naturales. Si se renuncia al derecho de cobrar la cuantía. Cuando los ingresos por la actividad laboral superen el mínimo compatible con el ingreso mínimo vital. Cuando se dejen de cumplir los requisitos necesarios para solicitar esta prestación no contributiva. Así que cuidado, de modo que, si un beneficiario incumpliese alguna de estas condiciones, también podría dejar de cobrar el ingreso mínimo vital. Pues bien, les seguiremos informando. Por cierto, mi nombre es Pedro, para los que aún no me conocen. Les informo que en nuestro canal, y a través también de la descripción de este mismo vídeo, podrán encontrar las últimas noticias sobre el ingreso mínimo vital. ¿Sabe usted si puede ser beneficiario del bono social eléctrico? ¿Sabe usted que a partir del próximo mes, si usted actualmente percibe el ingreso mínimo vital, ¿va a tener un incremento del 15%? ¿Quiere usted saber cuánto va a cobrar el próximo mes en concreto? Pues ya saben, en la descripción tienen todas las respuestas a ello. Les mando un saludo, y si quieren y les apetece otro día vuelven por el canal y les informo de nuevas noticias de nuevo. Cuídense mucho.